¿Recuerdas cuando te diste cuenta que el mundo había cambiado? Te voy a contar una historia que tiene todo y nada que ver con el futuro del mundo y de cómo tú encajas en él. La sociedad en 1900 se enfrentaba a un gran problema. Había que trabajar duro para competir en la economía industrial. Había escasez. Pero no escasez de petróleo, no escasez de carbón, ni de recursos naturales. Era una escasez de personas. Específicamente de trabajadores obedientes para las fábricas. Y la solución para este problema económico fue un tipo de experimento que no se había implementado hasta que lo pusieron en marcha. Fue la escuela pública obligatoria. Desafortunadamente, la inspiración de iniciar el sistema de escuela pública no le inspirara a los niños, ni generar docentes. No era apta para gente que rompía las reglas o que retaba los estilos de vida que existían. El sistema de escuela pública en 1900 fue creada con el propósito de crear una nación de adultos que obedientemente hicieran su trabajo en las líneas de ensamble de las fábricas. Enseñaban a los niños a sentarse en filas rectas, a tener horarios durante el día, a ser regulados por una campana y castigaban a quienes no podían formarse. Todo esto tenía un propósito. Estas eran las habilidades necesarias para unirse a la escala de fuerza. Intencionalmente o no, convirtió a soñadores en trabajadores y era una inversión en la economía de nación. ¿Funcionó? Esto dio como resultado generaciones completas de trabajadores productivos, pero ya no está funcionando más. ¿Por qué? Porque nuestra economía ha cambiado. Ya no vivimos en un mundo industrializado, vivimos en una economía conectada. El día de hoy existen más personas en Facebook que personas en el planeta hace 100 años. La tecnología nos ha permitido conectar con personas, ideas, información en cualquier parte del mundo de manera instantánea. Como consecuencia, la economía se expandió de forma local a todo el mundo. Tenemos un comercio globalizado de todas las formas posibles. En el pasado, la obediencia de hacer sin preguntar era premiada. Dejabas tus sueños atrás a cambio de un lugar en la línea de ensamble. Dejabas todos tus sueños para poder incorporarte al trabajo formal. A cambio de una larga carrera, te garantizaban tu pensión, te daban un trabajo bien pagado, te daban beneficios y la seguridad de que siempre serías cuidado. Y así lo hacían. Pero esa promesa ya desapareció el día de hoy para ti y para la mayoría de muchos de nosotros. Aún si tú tienes un trabajo de cuello blanco, la mayoría de ellos siguen trabajando en una fábrica. Y en vez de operar una máquina de coser o un soplete, simplemente presionas el lápiz y el teclado y procesas el papeleo. Pero sigue siendo un trabajo de fábrica porque la mayor parte del día estemos enfocados en aumentar la productividad. Y eso deja muy poco espacio para la creatividad, la espontaneidad o la individualidad. Las masas de trabajadores siguen haciendo lo que se les piden, pero ya no obtienen lo que merecen. Incluso si haces todo lo que el día de hoy se te dice, como graduarte de la universidad o tener tu diploma, trabajar muy duro en cualquier trabajo que puedas encontrar, si es que además tienes la suerte de encontrar uno, nadie te garantiza nada. Las compañías están siendo forzadas a cambiar o desaparecer. Despidos masivos son más comunes que antes y los altos puestos bien pagados están desapareciendo por completo. Si tú tienes un trabajo en donde tu jefe te dice exactamente qué hacer, él siempre puede encontrar a alguien que lo haga por mucho menos dinero. Por ejemplo, ¿sabías tú que el promedio de duración de una persona en un empleo el día de hoy es de 4 años y medio? ¿Cuando en los años 60 una persona duraba en su empleo 40 años? La economía conectada recompensa diferente a las personas ahora. Recompensa a las personas que ven las cosas diferentes, que no se conforman y que tienen ideas que nadie más tiene. Personas que saben que deben trabajar duro, pero que están conscientes que la forma antigua es obsoleta. La economía actual te recompensa no por ser un engrane más, te premia por individualizarte y sobresalir de los demás. La economía conectada recompensa a los conectores, ya sea conectando persona a persona, empresa con empresa, empresa con un producto o un producto con una persona. Aquellos que sepan conectarse serán aquellos que sobrevivan y que triunfen en una economía conectiva. Es así como el mundo ha cambiado. Y no se trata de cambiar con él, esto ya sucedió. Ahora las cosas son diferentes y no van a ser como antes. Mira Facebook. ¿Cuál es su producto? Eres tú. Tu red, tus ideas, tu información y todo esto tiene un valor. ¿Acaso Facebook te paga algo por esa información? Esa que les hace ganar tanto dinero. Claro que no. Pero igual la usamos porque tenemos la necesidad nata de conectar con la gente. Los científicos han descubierto que nos es difícil conectar unos con otros. Algunos saben cómo logran la economía de hoy, pero la mayoría no. Y como la mayoría no sabe cómo hacerlo, viven con miedo y están resistiéndose al cambio, a pesar de todas las claras indicaciones que te dicen que es tiempo de cambiar. Es así como en 1900 un grupo de personas formó un experimento que cambió por siempre la forma en la que nos ganamos la vida. El día de hoy enfrentamos un gran problema, enfrentamos una escasez de los nuestros, una escasez no de obreros ni de consumidores, de esos ya hay muchos en el mundo. Tenemos una escasez de soñadores y de conectores. Así que hicimos nuestro pequeño experimento y sucede que tú eres parte de él. Esta presentación de 8 minutos la hicimos específicamente para buscar a los conectores a nuestro alrededor, esos que reconozcan que estamos al borde de una revolución económica, esos que están listos para lanzarse a una economía conectiva y que busquen una mejor manera de hacerlo. El internet y la tecnología están cambiando tan rápidamente el modo en el que hacemos todo el día de hoy que incluye el cómo ganarnos la vida. No es tarde para adoptar el cambio, debes encontrar la manera de hacerte útil generando ganancias en nuestro nuevo mundo. Por eso es que te invitamos el día de hoy a esto que hemos creado, que es algo que te recompensa por conectar, te paga por traer gente a una causa, un producto, una idea y lo sistematizamos para que tú puedas hacerlo desde cualquier parte a cualquier hora con cualquier persona. Si te apasiona ayudar a la gente, si te apasiona cambiar vidas y si quieres convertirte en una fuerza capitalizada dentro de esta revolución conectiva, en vez de ser alguien promedio, empecemos ahora. ¿Recuerdas cuando te diste cuenta que el mundo había cambiado? Te tengo una propuesta mejor. ¿Qué te parece si recuerdas el momento en el que te diste cuenta que tú podías cambiar con ella?